Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy MarquezG En este vídeo os voy a enseñar como crear un pequeño, bueno no es crear un bot, sino realmente crear una serie de botones para compartir en tus canales de Telegram O si participas en otros o simplemente tener algunos botones para tenerlo todo a mano y lo vamos a utilizar con el bot Van Hammer que es muy muy conocido Ya digo que no tienes que tener ningún tipo de conocimientos a la hora de hacer nada porque yo lo voy a poner todo en bandeja y es muy 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 sencillo Lo único que tenéis que hacer es buscar el bot que se llama XXDamage2Bot que es el Van Hammer, lo buscáis dentro de Telegram Y os unís, simplemente ya con eso tenéis hecho el 50% del vídeo Bien, ahora vamos a crear botones como los que estáis viendo ahora, mis redes sociales, Youtube, Twitter, canal de Telegram, el botón de compartir y una serie de caritas Para que la gente te vote en función de si le ha gustado o no le ha gustado Bien, os voy a enseñar pues a crear botones tanto bastante largos como separados, como con imágenes, sin imágenes, etc Ya os digo que es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción de este vídeo y copiar todo este enlace que os voy a poner aquí abajo Y ahora os voy a explicar paso a paso que significa cada uno de ellos Bien, pues yo, imaginaros que ya lo he copiado, nos vamos a ir abajo, cogemos y lo pegamos Bien, los comandos necesarios para hacer esto es empezar por inline Este que estáis viendo aquí, ¿vale? Abrimos, lo voy a quitar yo para que lo veáis Abrimos O sea, cerramos la exclamación Ponemos inline como si fuera online pero empezando por i Y ya el texto que queramos En este caso, pues buenas, os dejo todo sobre el run lineage os, etc, 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 etc Bien, a partir de aquí surge la magia, ¿vale? Que es lo que va a entender el bot que queréis hacerlo en forma de botones Y es muy sencillo, yo lo que hago es ponerlos separados Separados en categorías En este caso, pues aquí en mis vídeos puedo poner, por ejemplo, mi página web Mi página web Y aquí voy a poner dentro, pincha en el botón Pincha en el botón En el botón, ¿vale? Esto significa que cuando yo lo envíe, este botoncito que está aquí de mis redes sociales Se va a transformar en mi página web Y si pincho, va a saltar un mensaje que pone pincha en el botón Bien, ahora, así tenéis varias páginas web, ¿vale? Pues ponéis mis páginas web Mis páginas webs Vale, y aquí simplemente vais a cambiar lo que es El título que yo he puesto Que en este caso, pues tendría Instalar lineage os Vosotros ponéis mi página de Facebook De Facebook Y aquí ponéis Vuestro enlace de Facebook, ¿no? En este caso yo voy a poner Facebook Que no tengo, pero bueno Facebook.com Bien, si por ejemplo tenéis perfil de Instagram Pues lo mismo Mi página De Instagram Bien, y aquí lo mismo, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí Y aquí ponemos www. Imagino que será Instagram.com La verdad que ni lo sé Instagram.com Bien, suponed que simplemente tenéis Facebook Y Instagram ¿Vale? Vamos a quitar todo esto que nos sobra Porque realmente no necesitamos tantos códigos Si no tenemos más cositas Bien Y se quedaría así O sea, el comando inline Para decirle al bot Que quieres hacer una nueva petición El texto que vosotros queráis Aquí podéis cambiar incluso los iconos Por los que vosotros queráis Pues en este caso yo que sé Voy a poner la caca Mismo Ah, mira, el enlace Vamos a hacerlo bien Le damos aquí Y ponemos La bola Mis páginas web Y aquí incluso podemos acompañar Pues Con un iconito también si queramos Por ejemplo Mis páginas Vamos a poner este de calendario Y este de Instagram Vamos a poner por ejemplo No sé Este del corazón mismo Bien Y ahora para terminar Lo que tenemos que poner es Tenemos que abrir las comillas Y poner Reaction Reaction Significa Estos botones que están aquí abajo Los hace automáticamente ¿Vale? El bot Y luego tenemos que Cerrar comillas Y abrir otra nueva debajo Y poner Shard Que es compartir Para que salga este botoncito Que pone compartir Ya digo que es muy sencillo Simplemente tenéis que copiar vosotros Lo que es el código mío Y según si lo queréis Más largos O más cortos Pues vais borrando códigos O sea botones que están aquí Y listo Cositas a tener en cuenta ¿Vale? Muy sencillo Cuando queremos poner Un botón ¿Vale? Siempre tiene que ir Acompañado de Abrir comillas Cerrar comillas Etcétera Y vosotros estáis viendo Un comando aquí Que es la coma Que en este caso Yo lo tengo puesto siempre Y es para que me salgan Los botones Separados Si queréis que os salgan Los botones De dos en dos Pues simplemente tenéis que quitar La comilla Por ejemplo Voy a quitar Esta comilla de aquí Y esta Miento Y esta comilla de aquí ¿Vale? Y ahora pues por ejemplo Ya lo tendríamos todo Lo enviamos Y nos lo transforma Bueno Os dejo sobre todo La ronda de linea shows Que esto lo podréis cambiar vosotros ¿Vale? Antes de enviar el comando Mis páginas web Que si pulsáis Pincha en el botón Y de izquierda a derecha Pues tenemos Los que nos habíamos puesto Lo que nos habíamos puesto La coma Y directamente pues ya tendríamos Nuestro Facebook Y nuestro Instagram Y ya directamente Pues si pulsamos Abrimos Y nos lleva Al botón ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Versión foto ¿Vale? Pues vamos a hacer Muy sencillo Vamos a abrir aquí Un comando Vamos a poner Mi logo De YouTube Por ejemplo Este Y tenemos que darle Al segundo botón Y responder ¿Vale? Para que entienda el bot Que tú quieres Que te mande un enlace De InGur Pues InGur Que es el servidor de fotos Ponemos Cerrar exclamación InGur Y lo enviamos Y nos va a dar Un enlace Vamos a esperar Que nos dé el enlace Vale Tarda un poquito O sea No es No es muy ligero Por así decirlo Vale Y lo mismo Nos vamos a ir Al comando Este que os puse Al principio Vamos a copiar Todo esto entero Y ahora vamos a hacerlo Con fotografía Que lo único que cambia Realmente Es prácticamente El código Es prácticamente igual Pero lo único que cambia Es esto ¿Vale? El icono que podéis poner El que vosotros queráis En este caso Pues vamos a poner Una idea de información Aquí el comando Que sería la foto O sea El enlace Que sería la foto Que en este caso Voy a copiar este Que es el nuevo Que me ha dado Lo cojo Y lo pego Control Ya lo he hecho mal Vale Control B Vale Ya estaría aquí El V Que diga Perdón Y aquí estaría El logo Cambiamos Todo esto Ponemos Os dejo Mi canal De Youtube Vale Y voy a poner aquí Canal Es que ya os digo Siempre es lo mismo Lo único que tenéis que hacer Es sustituir unas cosas Por otras Y cambiar el texto Que yo he puesto Predeterminado Por el que vosotros queráis En este caso Pues como yo lo que voy a poner El de Youtube Voy a poner Youtube Y aquí abajo Voy a poner Pues evidentemente Mi enlace Que en este caso es Market G Vale Como todos los botones Restante me sobran Porque lo que voy a hacer Es un pequeño Bot Por así decirlo Con un Con muy pocas líneas Voy a borrar Todo lo demás Que me sobra En este caso Pues si queréis Seguir poniendo Información Vuestro Instagram Facebook Etcétera Vais editando Sobre la mancha Y listo Y ya lo único Que tenemos que dejar Es el botón De reaction Y el de share Que es el de compartir Pues enviamos El comando Y ya tenemos Listo Nuestro canal Que si pinchamos Saldrá una imagen Que pondrá Pues suscríbete al canal Pincha en cada uno De los apartados Etcétera Youtube Si le das Abre tu perfil de Youtube Compartir Y la reacción Si queremos compartirlo En un grupo Pues le damos a compartir Y elegimos la conversación En el lado izquierdo Lo compartimos donde queramos Y el resultado Va a ser una cosa así Como estáis viendo aquí ahora mismo ¿Vale? Con su fotografía Y sus cosas bien puestas Yo me he creado Bastantes botones Porque soy una persona Que me gusta tenerlo todo ordenado Y yo soy una persona Que cuando entro en un canal Pues ya sea de teléfonos De ofertas De chollos De blog De lo que tú quieras Me gusta verlo todo Súper organizado Soy muy maniático Me gusta tenerlo todo Cuando entrar Que la gente se tome Un mínimo de tiempo Y más cuando te lo están dando Como yo ahora De forma que simplemente Tienes que copiar y pegar Y te va a venir Muy pero que muy bien Y ya os digo Es una cosilla Que bueno Cuando estamos en el grupo Del Xiaomi Mi A1 Lo tenemos todo súper organizado Y si vosotros tenéis un grupo O conocéis al administrador De un grupo O queréis hacerle el favor Y dejárselo Pues estupendo Luego pues le pasáis aquí ¿No? Botón compartir Compartís El bot En el canal Y ellos pues simplemente Que se dediquen A darle al segundo botón Y anclar mensaje Para que lo tengan Todo ordenado Ya os digo Muy sencillo Muy fácil Os va a valer Para vuestro canal Pues si tenéis De ofertas De chollos De revistas De música Lo que queráis Y lo vais a tener Todo súper Mega Hiper Organizado Porque ya os digo Que es muy sencillo No tiene nada Y yo Como os digo He estado haciendo pruebas He estado Haciendo mis Mis botones Etcétera ¿Vale? Y ya os digo Que no tiene misterio Al principio pues Te costaba un poquito más Aquí tenéis el manual ¿No? El cual os va a ayudar A crear los botones Por si os perdéis o algo Que es el paso número 5 Que también os lo dejaré En la descripción Pero que ya os digo Que no tiene ningún misterio Lo único que hacéis Es copiar mi código En función de si lo queréis Más largo o más corto Y vais Cambiando las opciones Yo así me gusta Tenerlo todo Ya os digo He hecho Si os unéis a mi canal De Telegram Vais a verlo todo Súper organizado Súper sencillo Y yo creo que es la manera Más correcta De que primero La gente que te sigue Pueda interactuar Con los emojis Después compartirlo Por si quieren compartirlo En otros grupos Suscribirse a tu canal De Telegram De Youtube De Twitter Más todo lo que tengáis Luego hecho ¿No? Pues tutoriales Etcétera Y recordar siempre Que si queréis En vez de ponerlo Por líneas Para que salte Y sean dos botones Tienes que ponerle siempre Una coma Al final del botón ¿Vale? O sea que no tiene No tiene misterio Así que bueno chicos Pues os lo dejo Todo en la caja de descripción Me ha parecido útil Porque soy una persona Que bueno Que lo he aprendido hace poco Yo no tengo absolutamente Conocimientos de nada De códigos De programación Cero No tengo nada Y lo estaba haciendo Y tal cual Y digo Ostias Lo voy a compartir Porque sé que hay gente Que a lo mejor no entiende Ni sabe como va Y seguro tenga un canal Y eso Y le puede venir muy bien Lo podéis hacer Tanto desde el cliente Escritorio Que para mi es más fácil O copiar los códigos Y hacerlo directamente Desde el móvil O una tablet O sea que no No hay complicación ninguna Y ya vais a ver Que le vais a coger Muy rápido El truco Y vas a hacer Botones increíbles Y ojalá llegue el día En el grupo Donde meta Sea revista Sea chollo Sea lo que sea Que esté todo organizado Y sea por eso ¿No? Porque la gente Haya visto el vídeo Y haya dicho Oye pues mira Gracias a esto Ahora mi canal Ha cambiado bastante Y quiera que no Pues se nota Ahora que está todo Mucho mejor Más organizado Etcétera Así que nada chicos Creo que no puedo deciros Más nada Creo que hasta aquí Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y ya sabéis Si tenéis un canal De Telegram Pues simplemente copiar El código que os dejo En la descripción Y lo vais a ir cambiando A vuestra forma Ya os digo Vais enviándolo Y vais cambiándolo A vuestro gusto De más largo Más corto Etcétera Que no tiene complicación Ninguno Lo digo en serio Así que nada chicos Si te ha gustado el vídeo Dale a like Compártelo Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima